¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy, así es amigos, ya estamos llegando a la semana 9. Con eso vienen bastantes misiones, las cuales vamos a conseguir en este video. Vamos a pasar una por una dentro de esas misiones, cómo las vamos a conseguir y vamos a sacar esa jugosa XP. Pero no perdamos el tiempo y vamos dentro de una partida para enseñarles cómo conseguirlas. Empezando rápidamente, la primera misión nos dice que necesitamos un ataque aéreo. Y para que un ataque aéreo, muy fácil, nos dice que tenemos que utilizar un ataque aéreo en dos partes. Ya sea en la fortaleza o en el colisionador. Lo que tenemos que hacer es rápidamente irnos a alguna de esas dos ubicaciones y utilizar nuestro ataque aéreo. En este caso, esta es la fortaleza, la seleccionada en el mapa, ahí. Pedimos nuestro ataque aéreo y mientras nos vamos corriendo de una vez hacia la siguiente ubicación. Gracias a este Launchpad, nos vamos directamente al colisionador, que es aquí. Igual tenemos otro ataque aéreo. Les recuerdo, el ataque aéreo lo podemos encontrar como un drop al azar dentro de los cofres, dentro de muchas cosas. Pero no hay un lugar 100% seguro donde salga, sino que va a depender de su suerte. Viene en kit de dos, o sea, cada vez que encontramos uno, viene en dos. Y simplemente hay que tirarlos en esas zonas para poder hacer nuestras misiones. O sea... Con eso tendremos nuestra primera misión completada. La siguiente misión, aprovechando que estamos aquí, nos dice que usemos un ascensor y hagamos daño en los 30 siguientes segundos. En este caso, estos son los ascensores. Hay bastantes en el mapa. En este caso estamos usando el colisionador, ya que aquí hay bastantes. Y como hay guardias de la OI, también podemos hacer esto. Puede ser con enemigos cualquiera o puede ser con guardias de la OI. Entonces, no se preocupen. Es una manera bastante fácil de hacer esta misión. También, aprovechando que ya tenemos la escopeta de montaraz, hay una misión que nos dice que tenemos que hacer daño con la escopeta a más de 50 metros de distancia. Entonces, en este caso vamos midiendo la distancia. 40, 47, 50. Y a esa distancia tendremos que hacer daño. Una vez que hacemos daño, ya tendremos nuestra misión completada. Bastante fácil. 50 metros. La siguiente misión nos va a pedir que le disparemos a las llantas de vehículos de la OI. Hay una ubicación bastante buena en la cual siempre vamos a encontrar vehículos de la OI. La manera fácil de saber que es un vehículo de la OI es porque tiene estos símbolos. En este caso, allá tenemos un camión, que es ese, y tenemos aquí un vehículo. Es sencillo en el mapa, es en la caverna de control. En la entrada tenemos el camión y aquí tenemos el vehículo. El chico es que tenemos que romper tres llantas. Entonces agarran cualquier arma y en este caso tenemos los vehículos para hacerles el daño suficiente. Con eso ya tendremos nuestra misión completada, bastante rápida. Para esta siguiente misión nos pide que tenemos que llevar un autobús de batalla o un chopa, un helicóptero, hacia la caverna de control. Hay bastantes ubicaciones para hacer ese desafío en caso de agarrar el chopa o agarrar el autobús de batalla, pero les voy a enseñar la manera más rápida de hacerlo. Por eso vamos a venir a esta zona y vamos a utilizar este helicóptero. Es hasta acá. Ya que en esta zona es la manera más rápida de encontrar uno de estos vehículos para podernos ir a la caverna de control. Nosotros vamos hacia la caverna y tendremos nuestra misión completada. Así, cámara rápida. Una vez que llegamos aquí ya tendremos nuestra misión completada. Bastante rápida y sencilla, no tiene gran dificultad. Para esta siguiente misión vamos a tener que ir a cualquiera de estas dos ubicaciones. La estación Zipnasis, que es esta de aquí. O el circuito de Chunker, que es acá. El chiste es que tenemos que estar en el sur del mapa. Y esta misión nos va a decir que tenemos que reparar cualquier vehículo. Para eso yo les recomiendo la estación Zipnasis, ya que en esa ubicación siempre va a salir un autobús de batalla. En ese caso, como estamos en modo laboratorio de batalla, no sale, pero siempre va a salir ahí. Y tenemos que sacar este, el soplete de reparación. Eso lo vas a encontrar en las cajas de munición rojas. Simplemente le hacemos daño a un vehículo y una vez que le hacemos daño, lo reparamos. Con eso tendremos nuestra misión bastante rápida y sencilla. En esta ubicación vamos a tener siempre un vehículo que es el autobús de batalla. Entonces, por eso se lo recomiendo. La siguiente misión nos va a decir que usemos un emote en lugares donde se estrellaron los dirigibles de la OI. En este caso vamos a necesitar dos para poder hacer esta misión. Y hay ubicaciones bastante fáciles. En este caso estamos aquí. Para poder hacer el desafío les enseño algunas ubicaciones sencillas. Esta es la primera. La segunda la vamos a tener aquí. La tercera la vamos a tener aquí regalada. Y en este caso, por cruce cremoso, en estos lados vamos a tener otro. Igual, en carretes de este lado vamos a tener nuestro dirigible. En estas ubicaciones vamos a poder hacer nuestras misiones bastante fáciles. Solo tenemos que venir, usar el emote. Y con eso ya tendremos nuestra misión completada. Espero que este video te haya gustado. Ya saben que si te gustó, me ayudarás mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Para que puedan sacar también esa deliciosa y jugosa XP. Ya saben que todo esto estaba pensado para ustedes. Y me pueden ayudar utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.